La Fundación Botín convoca a toda la comunidad universitaria a participar en el programa de fortalecimiento de la función pública en América Latina. La Fundación Botín convoca a la comunidad universitaria a participar en el programa de fortalecimiento de la función pública en América Latina, con el absoluto convencimiento de que la existencia de un sector público sólido es indispensable para que las sociedades progresen. En 2010, creó el programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina, con el objetivo de reforzar el buen funcionamiento de las instituciones públicas latinoamericanas y fomentar que los jóvenes se comprometan a contribuir en el desarrollo económico y social sostenido de sus países. Gracias a esta iniciativa, la Fundación apoya a los mejores expedientes universitarios de Latinoamérica en su implicación con el servicio público y la mejora de sus respectivas sociedades. El programa multidisciplinar e internacional imparte contenidos académicos de diferentes áreas de políticas públicas, ética pública, creatividad e innovación, liderazgo y habilidades personales y tendencias globales, así como de sostenibilidad, seleccionadas para ampliar el conocimiento de los alumnos acerca de los principales retos de la función pública y reflexionar sobre el rol de los estados en la actualidad. Así, las participaciones realizan un intenso programa de actividades, sesiones formativas, training, seminarios, visitas institucionales, distribuidas en varios puntos de la geografía española y Latinoamérica, que los prepara para convertirse en servidores públicos capaces de liderar el cambio de sus países guiados por tres valores fundamentales, integridad, vocación de servicio y proactividad. Para Radio y TV, Wuhan.